Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Mayra, si son nuevos no se les olvide de suscribirse para que sean notificados cada vez que subo un video y hoy les voy a estar enseñando como hice estas deliciosas barras de chocolate rellenas de pastel y vamos a comenzar con hacer nuestro pastel porque este tarda un poquito más, yo decidí usar fresa por si lo quieren hacer igual que el mío, pueden usar cualquier sabor que quieran, sigan las instrucciones que vienen en la caja, pero yo sentí que la fresa iba a ayudar a que resaltaran mis paletas un poquito más. Mi pastel ya casi está listo y voy a empezar por decorar el molde y decidí usar este hermoso azul. Yo derretí mis chocolates usando el microondas y los puse por 1 minuto y 30 segundos. Estoy asegurándome de que todo el chocolate esté derretido para que nos quede aún más bonito el molde y esta es la consistencia que ocupamos, no está muy grueso así que nos va a dar suficiente tiempo para acomodar nuestro chocolate y ese es el molde que voy a estar usando que vienen siendo como paletas de barras de chocolate, están hermosas, me encantó cuando lo vi y no se les olvide de que también van a ocupar los palos de paleta, los tienen que tener listos antes de agregar el chocolate porque los vamos a ocupar luego, luego. Después de hacer estas paletas varias veces, aprendí que es mejor usar una cuchara de silicón, mi molde es pequeño así que estoy usando una cuchara de silicón pequeña para que me deje entrar a todas las orillas y voy a empezar por poner todo el chocolate en el centro y de todos los pasos, siento que este es el paso donde tienen que tomar un poquito más de tiempo para que les queden bonitas, si se pasan y se salen un poquito del molde, les va a hacer que se vean feas, como que las hicieron apresurados, pero si eso les pasa nomás agarren una servilleta mojada con poquita agua y se limpia. Y si han visto, todavía no agrego los palos de la paleta al molde porque me quiero asegurar que la parte de abajo esté bien maciza, siempre que voy a una fiesta, en especial cuando traigo a mi niño y le echan la primera mordida y se cae todo al piso, suelta el llanto y para prevenir eso, le voy a agregar después el palo. También asegúrense de que no se vea nada blanco como aquí, si se ve blanco, eso quiere decir que es una parte débil, se les va a quebrar allí, aparte se les va a ver el pastel y eso va a hacer que se les vea fea la paleta, así que no quieren trabajar tanto tiempo haciendo estas paletas para que al final no les salga y se siente que se desperdició hasta todo el chocolate que están usando, así que por favor, cúbranlas bien para que no se les vaya a quebrar. Y para agregar el palo de la paleta, nomás lo acuesto y dejo que resbale hacia adentro, como pueden ver hay un poquito de chocolate hacia afuera, pero cuando se mete la paleta, eso se mete también. Y para asegurarlas un poquito más, voy a agregar un poco más del chocolate y las voy a cubrir completamente. Ahora las voy a agregar al congelador por cinco minutos o hasta que el chocolate se haya hecho completamente duro. Estaremos usando un poco más del chocolate azul, pero por favor, les quiero decir que no vayan a volver a calentar el chocolate en este plato, asegúrense de que tengan un limpio para que no se les vaya a quemar. Y como usamos pastel de fresa, también vamos a usar betún de fresa. Ya mi pastel se enfrió y ahora me voy a poner unos guantes para el siguiente paso, porque se va a poner un poquito pegostioso. Y para este paso vamos a estar quitando todas las partes duras que vienen siendo las del lado y también las de arriba. Ahora lo estoy volteando y le estoy haciendo lo mismo a la parte de arriba. Noté que algunos pedazos que había quitado todavía tenían mucho pastel, así que regresé y les quité todo lo que pude, pero créanme, en mi casa no se desperdicia nada de esto. Yo hice más paletas, pero en el video solo estoy enseñando dos. Ya le voy a agregar el betún y solo voy a usar una cucharada. Y la cantidad de betún que van a ocupar la verdad depende de cuánto pastel vayan a hacer o vayan a usar para esto. Yo agregué una cucharada porque a mí me gusta de que mi pastel quede suavecito y no quede seco. Y ya cuando puedan formar una bolita con su pastel, quiere decir de que tiene suficiente betún. Noté que algunos pedazos de mi pastel estaban secos, así que empecé a aplastar todo el pastel para abajo para asegurarme de que todo el pastel tenga betún. Así es como se ven mis paletas recién sacadas del congelador, ahora le voy a agregar un poco de pastel. La forma más fácil de agregar el pastel es haciéndolo en bolita, ponerlo en el centro y de ahí empezar a desparramarlo. Estoy presionando el pastel hacia abajo cuidadosamente. También me quiero asegurar de que no vaya a haber ningún hueco para que no se me vaya a quebrar. Como pueden ver, le estoy agregando bastante pastel a mis paletas porque me gusta que cuando la gente las muerda, no nomás agarren puro chocolate, también agarren algo de pastel. Y esta idea me encanta para fiestas, en especial para fiestas infantiles. Yo no sé ustedes, pero en la cultura de uno, uno acostumbra a ofrecer pastel para que los invitados lleven. A veces hay invitados que tienen mucha pena y no quieren llevar, es más fácil ofrecerles un pedazo de paleta que el pedazo de pastel. Y a veces también los niños quieren llevar pastel y es más fácil ofrecerles de esta forma. Y dejé un pedazo muy delgadito en las orillas como pueden ver aquí. Y esto es para agregar el chocolate que falta para sellar las paletas. No lo quise hacer muy grueso porque quiero que agarren más pastel que chocolate. Volví a tomar un poco del chocolate y lo calenté. Se lo estoy agregando al centro para trabajar hacia las orillas. De esta forma no se nos sale. Y si quieren que sus paletas aún se les vean más profesional o más bonitas, les quería comentar otro paso que no hice en el video, pero pueden agarrar una espátula de ángulo para hacerlas más derechitas de la parte de atrás. Y déjenme saber en los comentarios qué pastel les gusta más. A mí me encanta el pastel de chocolate y el pastel rojo. Siento que los puedo comer y nunca aburrirme de esos sabores. Ya que está todo cubierto, lo vuelvo a llevar al congelador y los voy a dejar 5 minutos. Para remover las paletas del molde, las voy a empezar a despegar de la parte de arriba y de los lados. Voy a empezar por los lados y al final en la parte de arriba. Después para quitarlas, le voy a despegar de arriba hacia abajo. Y como pueden ver, el palo no se quebra, se resbala hacia afuera. Y si se fijan bien, en la segunda paleta se me quebró un poquito, pero como digo, siempre hay solución. Así que les voy a enseñar cómo se puede arreglar. Y si han visto otro video mío, de seguro saben que es muy fácil arreglar los errores, en especial cuando se trata de chocolate. Así que voy a tomar un poquito del chocolate que usamos. Se lo voy a agregar a la orilla y lo vamos a hacer otra vez suavecito para que no se note el error. Si quieren, pueden parar aquí, pero yo le quiero agregar todavía un toque más. Así que les voy a estar agregando estas chispas que encontré. Cuando las vi, se me hicieron perfectas para este molde y para esas paletas, en especial con el color que quería usar. Entonces le voy a estar agregando chocolate diagonal para que se vean más bonitas. Y luego le voy a estar agregando todas las chispas antes de que el chocolate se nos haga duro. Y sé que mis chispas se ven algo gruesas, pero déjenme les cuento de que estas chispas estaban bien suavecitas. Se derretían y se deshacían en cuanto uno las mordía. Y así es como se ve mi paleta ya cuando la muerden. Está cremosa y deliciosa. Estas barras se pueden usar para muchas cosas. El día de la coneja está acercándose. Y también se pueden usar como regalo o para un negocio pequeño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!